hola hola y bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas para el vídeo del día de hoy vamos a ir con Jamie a una feria de coleccionistas así que acá lo tengo dormidito y lo vamos a despertar y darle su comidita y cambiarlo y todo eso pero antes de empezar con el vídeo no olviden visitar los links que siempre le dejo en la descripción que son mi instagram pelucita y más vídeos mi patreon pelucita mis grupos en facebook muñequitas de trapo argentina identifiquemos a nuestras muñecas y mi tienda en facebook tienda pelucita y ahora sí empecemos con el vídeo bueno acá tengo su mamadera aunque por alguna razón se ve algo extraña el color pero no importa se la vamos a dar igual ahora lo vamos a despertar bebé bebé despertate despertate que se nos va a ser tarde a ver a ver hoy no hace tanto frío así que vamos a destapar un poquitín no no llores hola hola vamos a tomar la mamadera vamos a ponerle su baberito vamos a poner este babero que tiene gatito y un conejito a ver cómo le hago bueno ya le puse todo así que ahora le vamos a dar su mamadera a ver muy bien ya terminó su mamadita así que ahora lo vamos a limpiar aunque nos hace mucho desastre pero y como saben que jimmy es muy blotón se tomó toda su mamadera no siempre se la toma toda la vamos a cerrar y después le vamos a hacer una nueva para el viaje y ahora lo vamos a vestir porque así no tiene frío y está cómodo no mi amor me encanta como quiero hablar quiero hablar bueno vamos a vestirlo bueno jamie ya se tomó su mamadera así que ahora lo vamos a vestir paren que me voy a atar el pelo porque después anda molestando con el pelo en la cámara y no me gusta ahora si vamos a vestirlo le voy a sacar el babero primero este body está un poquito arrugado pero no importa porque es un poco desordenado este body está un poquito arrugado pero no importa porque es un poco desordenado porque va debajo de la ropa de winnie pooh que es uno de mis favoritos para él lo compré especialmente para él me acuerdo que me había ido con una amiga a comprarlo hasta me sacó fotos y todo comprando y si es de disney original disney baby de 0 a 3 meses me parece que es el talle no de 3 a 6 meses porque él a veces le va pequeño el talle de 0 a 3 este creo que si era de 0 a 3 meses es un pantaloncito pero le va muy bien es de polar amarillito este saquito que también creo que era de 0 a 3 meses que es amarillo tejido con estos moños un cuello con moñitos a cada lado es muy tierno le vamos a poner estas mediecitas de winnie pooh rayadas también son de disney que más que más este gorrito porque seguramente vaya a ser frío cuando salimos es de navidad pero no importa porque es de invierno y es rojo y amarillo y blanco como la ropita que lleva y me gusta no se me cayó me gusta como le queda con la ropa esta y de ser necesario por último le voy a poner esta bufanda pero no se si va a ser mucho porque es como que tiene este conejo y ya el gorro tiene los pompones y todo y no se pero si es necesario si la voy a poner porque es amarillo y su chupetito le iba a poner el de winnie pooh pero el de winnie pooh no tiene imán este es el único que jamie puede usar porque ven así se le pega con este portachupete que hice yo que tiene un botoncito ahí de decoración y este solcito es un brochecito con un solcito bueno también traje el peine para vestirlo y un pañuel que tengo por ahí y el óleo y el óleo por si por si hay que cambiarle el pañuel yo creo que si bueno vamos a encendiarlo y y acá tenemos a jamie que ya está todo vestido y listo para irse con su conjunto de winnie pooh su patachupete con salsito su gorrito su gorrito está todo precioso verdad? verdad que si? ay que lindo que lindo el bebe de mamá cochi 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 así que ahora lo vamos a dejar jugar un ratito mientras preparo las cosas en su mochilita vamos a llevar algunas de las cosas que hay ahí unos pañales y todo eso y me me arreglo yo para irnos y espero a mis amigas porque me parece que voy a ir con mis amigas así que nos vamos a esperar y nos vamos a ir ahora vamos a hacer su mochila bueno ahora les voy a mostrar las cosas que va que va a llevar jamie en su mochilita tengo esta cuchara por si acaso de mickey nunca se sabe cuando la podemos necesitar su mamadera que la acabo de lavar y ahora la vamos a llenar de leche otra vez para que esté lista para tomar el camino si tiene hambre esta no se como se dice en castellano esta zippy cup pero no se como se dice en castellano es como un vasito que a la vez es mamadera es de transición porque la tetina es así vieron y como jamie es un nene grande a veces le gusta tomar en esto así que se lo vamos a llevar aunque sea de kitty ya saben que yo uso de nena o de nene para cualquiera de mis niños tenemos el óleo calcáreo su peine porque siempre se despeina este nene su juguetito que está roto este leoncito le estirabas la cola y cuando lo soltabas vibraba pero se rompió aún así es muy lindo y como jamie es de signo leo me gusta mucho para que sea su juguetito hay que coserlo eso sí pero bueno es que lo encontré otra vez la bufanda que ya les dije que era por si acaso hacía frío los pañales que ahora voy a sacar un par para llevar esta babita que es la babita del que traía leo que es muy linda pero como es amarilla combina con con su outfit el babero que le puse para darle de comer porque está limpio por si acaso llevo este cambio de ropa por si se llega a ensuciar o algo que es la misma ropa con la que he dormido pero está bien para llevarla está limpita y por último la mantita con la que lo voy a cubrir que tiene el mismo dibujito que el babero es muy tierno y bueno eso solo es lo que vamos a llevar en su mochila ahora la voy a cambiar y voy a esperar a mis amigas y nos vamos con su mochila y nos vamos a ver con mi mano y nos vamos a matar con mi madre y nos vamos a mantener Es muy lindo el Stitch Los gatitos El osito A mi también me gustó Igual miren todo y después voy No, es que tengo 200 pesos Y los tengo que administrar con sabiduría Mira el chanchito Es muy tierno ese chanchito Me gusta todo ¿Te hago una pregunta? ¿Cuánto sale el chanchito? Me mataste Esa es mi hermana la que sabe Ah bueno, si no vuelvo después Igual estos hacen algo ¿Qué hacen? Ah, es lo que me gustan a mí A ver si tiene pino No, no tiene pino pero se mueve Ah, igual es muy lindo ¿Vos después podés pasar cuando la de aquí? Sí, después vuelvo ¿Qué? La morocha No, la otra La de rosa Esta era la que quería Pero la de la otra Ah, pero tiene rostro el cuello Por eso Igual las muchachas Digo, ¿no? No me convencen mucho La morocha Sí, sí La morocha La morocha La morocha No me convencen mucho Ah, sí Esa me gusta La peluda Si me gusta ¿Y los ponis bebé? No, están 170 Me alcanza Pero no ¿Y esta? Re barata 400 No, es que viene con 200 pesos Me quiero morir ¿Y los ponis bebé? ¿Hay alguna gente que acepta Mercado Libre y tarjetas? Sí No, que no traje No Mira, acá hay una monster Sí, sí, sin nada ¿Qué? ¿Me preguntaste los ponis? Sí, los ponis bebé Depende cuál Vamos a ver A 300 Después Este 2.90 Ah, bueno Y bueno Y si me gusta Alguna particular Te busco el precio Ah, igual yo voy viendo Y después digo Bueno, a este le compro A este, ¿no? Dale A mí comprame Bueno No sé, pero me gustó ese ¿Cuánto sale? ¿Este? Sí Ya te digo No veo nada Me gusta más Me encanta No, no Camilo ¿Qué? Tenía que haber venido Con más plata Esas están 700 Son buenísimas Eh Papá 600 Ah, bueno Es del de la familia ¿Viste? Un pequeño surprise O algo así Sí ¿Qué es el muñeco? 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 Lo hice yo Es un personaje mío Como me gusta hacer videos de muñeco y eso Dije, bueno, lo llevo y de paso para que me reconozcan quienes me compraron y todo eso Yo ya de paso me sumo a todo el conocimiento ¿Qué es el muñeco? ¿Qué es el muñeco? Ay, es muy linda Me fascinó los brazos que son más gordetes Ay, sí Me fascinó metí esta en los brazos un poquito ¿Le puedo sacar una foto a las muñecas? Es más raro y un raro Y los brazos que son más gordos Vale más Ay, qué linda Ay, yo quiero uno para Valentín No, re travesía, no importa Yo le pongo de todo a la nena Bueno, pero la tuya es nena Es mío nene Y yo le pongo vestido igual ¿Cómo estás libre? ¿Eh? ¿Qué es lo que se llama? Puedo, puedo, tengo que tocarla ¿La que está en la otra vez? Ahí hay un volantito Cualquier cosa, no hay problema Son muy lindos Bueno, así es como la que tiene él ¿Estos cuánto están? Esos están 200, son de afuera Son nuevos, tengo hasta las cartinas Pero los de abrigo no se veían Son colecciones que acá no se hicieron Esas De McDonald's ¿De McDonald's? Sí ¿Y estas light las vendés? Sí, sí, sí ¿Cuántas salen? Qué linda Ay, mirá el gordito de conejito No sé, nosotras estamos siempre en el mismo lugar O sea, se va Ay Es el de esa muñeca, ¿no? Sí Parejera Los gorros Ese que tienen de osito Ay, además de re tierno Tu muñeca se parece a esa, ¿no? Sí Lloremos ¿Qué le puso? Sí 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 Bueno, empezamos a llevar cosas chiquitas y yo lloro esto. Muchas gracias. Mirá, acá hay una más grande. Una más grande ahí. Mirá, un cosa de Kitty, yo sé que te gustan. Y yo sé que te gustan. Sí. Gracias. Gracias. Tenemos 50 pesos, ¿sí? ¿Por qué? Con la ropita. Ah, bueno. Porque la quise comprar yo. Quiero en el 15 a ver si tiene la ropa... Yo quiero ir a mi exposición después. ¿Qué cosa? En una de las chicas que voy a curar algo. Acá estamos con los bosos. En una de las chicas que voy a curar algo. Bueno, ¿para dónde vamos? No, no sé. Vamos para allá para la galería. Lo pongo allí mi hija. No, está ocupado. Con el frío acá. ¿Sabe en la que... No sé cómo puede caminar con esos tambores? Sí, no sé. Este está muy enojado Y la otra acaba de cometer un grito Y la otra acaba de cometer un grito Ay, la bailarina, qué linda Ay, esa pelirroja me encanta Y esta Mira, esta tenía el flequillo como yo Ay, es que ¿cómo hago? Ay, la de Sakura, a Lumi le gusta mucho a Sakura Ay, esta es la que yo quería también ¿Cuál? Esa de osito Ah, esa ya venía así con su ¿Y este que me hizo? Ah, también me gusta esa Ay, Dios, qué miedo Gracias Gracias. La primera vez que me pinta de yanda me parece frío, bolida. ¿Qué? La primera vez que me pinta de yanda me parece frío. Gracias. 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 Nos vemos, chau. Nos vemos amigos viernes. Chao. 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 Ahí voy. Chao. Chao. Ya hemos vuelto de nuestro viajecito y Jamie llegó muy cansado así que ahora está dormido Pobre Pobrecito Así que nada En el próximo video Les voy a mostrar todas las cositas que compramos En esta fest Y además otras cosas que Compré luego de ir A la exposición De muñecas, de mis muñecas Y bueno Y todo eso, así que Eso ha sido todo por hoy, si les gustó este video No olviden darle like, comentar, compartir Y suscribirse para más videos Activen la campanita para recibir notificaciones Cada vez que subo un video nuevo Y déjame en los comentarios Que te pareció la salida Si te gustó como se veía Jamie en las fotos, era muy adorable Y eso es todo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!